¿Qué es el decreto? No es el decreto, sino el ya aprobado por el PP en el año 97, que fue la primera vez que se abrió la puerta para que la gestión privada o mixta entrara a gobernar las instituciones sanitarias. No estamos de acuerdo en que la gestión sea ni mixta ni privada. Queremos una gestión pública de las instituciones sanitarias públicas. ¿Qué otros problemas hemos detectado en nuestra sanidad? Las listas de espera. Las listas de espera son ingobernables. Estamos en una situación catastrófica. Los presupuestos de nuestra comunidad no están por debajo de la media. El gasto público en salud en Asturias está por encima de la media. Con lo cual, el problema no es de presupuestos. Tenemos unos presupuestos que podrían mejorarse, pero el problema es la gestión, la desastrosa gestión que se ha hecho en el área de la salud. Podemos, ¿qué propone para resolver las listas de espera? Aprovechar de principio todos los recursos que tenemos. Los recursos materiales, nuestras instituciones sanitarias están cerradas por la tarde, los quirófanos están sin utilizar. Y los recursos humanos que hagan falta, los que tenemos y los que nos hagan falta. Con tal que se contrate todo lo necesario para que no haya que derivar a ningún solo paciente a centros privados. Más problemas. Precariedad laboral. El SESPA es la empresa con mayor número de empleados públicos de nuestra comunidad. Estamos hablando de 17.000 empleados públicos. Desde que se hicieron las transferencias en el año 2002, no ha habido ni una sola convocatoria pública de la gran mayoría de categorías profesionales. Más del 60% de la plantilla del SESPA se encuentra contratado de forma temporal. Interinidades que se alargan, que no se dan acceso al ascenso dentro de la carrera profesional y eventuales que cada día son más precarios. Es insostenible la precariedad del empleo público en instituciones sanitarias. Podemos, ante esta situación, lo que propone es una convocatoria pública de todas las categorías con todas las plazas vacantes posibles. Sabéis que también estamos sujetos a un porcentaje de vacantes que puedan salir por la tasa de reposición, que hasta hace un poco tiempo era del 10%, ahora es del 50%. Pero no solamente la tasa de reposición en jubilaciones, que no se han cubierto todas las que había, sino que hay plazas vacantes cubiertas por eventuales que lo único que hacen es estar a disposición de los gobernantes del momento para hacer lo que quieran con ellos. Sin poder tener acceso a movilidad y de todas las personas que gestionen dinero público, saber presupuestos, liquidación, gastos, gasto farmacéutico, listas de espera no maquilladas, dinero que se está invirtiendo en formación de profesionales, investigación. Porque no tenemos información. Ahora mismo podríamos hablar de servicios externalizados y lo único que sabemos es que se han externalizado. No sabemos qué calidad están sirviendo, no sabemos a qué coste, sabemos que se hicieron una externalización y no sabemos más. La contratación administrativa la queremos pública, licitación, contrata y seguimiento. No sé si te contesto, pero en instituciones sanitarias, por ejemplo, todo el mantenimiento, la lavandería, todo esto va a ser por lo primero que se va a empezar. Auditar todas las externalizaciones. ¿Y en materia de investigación? En materia de investigación, en sanidad, ahora mismo están funcionando la FICID y el FINBA. El FINBA es una fundación nueva de este año, está ya dentro del UCA, viene financiada por empresas externas. Y ahora mismo, los presupuestos de este año, hay un millón de euros dedicados a investigación. Es insuficiente, con lo cual lo que hay que hacer es apoyarlo, ayudarlo y sacarlo de donde haga falta. Pero es necesario apoyarlo. Pero tener información, porque si el portal de transparencia nos va a facilitar el dinero que se gasta en investigación, nos vamos a dar cuenta de que es insuficiente. Al igual que auditoral, auditoral... Bueno, es insuficiente. En sanidad hay un problema, que es que se han metido las casas farmacéuticas a financiar la investigación a cambio de promocionar sus productos. Con lo cual eso es un chantaje, no sé, hay que acabar con esa corrupción. Entonces también se prevé crear una comisión de farmacia con todas las farmacias hospitalarias, pues primero para promocionar los genéricos, que ningún paciente se quede sin un tratamiento, por costoso que sea. Como por ejemplo, que no nos volvamos a encontrar con un problema como el que tenemos ahora mismo con la hepatitis C. Seguir sacando presupuesto para el VIH. Porque yo sé, por ejemplo, que el ejército sí tiene fábricas propias de medicamentos. Entonces hay tratamientos, ¿por qué no se fabrican directamente desde parte del Estado, si tan caros son y tan costosos? Bueno, pues nosotros vamos a proponer, no que esos mismos sean más baratos, sino el proponer que se queden genéricos, que nos podamos permitir, pero que la cuestión es que ningún paciente se quede sin un tratamiento. No con el tratamiento que la patente no permite que se compre a determinado precio. Ahora que habláis del tema de los medicamentos, y una cosa que me fijé alguna vez y me pone muy nerviosa, es que tú estás en el ambulatorio y hay visitadores médicos en horario de trabajo que van a hablar con el médico. Yo no sé si eso ahora mismo es legal, no es legal, hay alguna forma de cortarlo, pero bueno, me parece escandaloso. Yo, personalmente, me parece escandaloso y muchas instituciones han tomado ya cartas en el asunto y no dejan entrar a los visitadores médicos. Porque no es en el centro de salud, es en el hospital, a la puerta del quirófano, a la puerta de la consulta. Entonces hay gestores que se lo toman en serio y lo prohíben, pero hay otros que no. Entonces, ¿mecanismos para acabar con eso? Hay los que queramos. Tenemos la central de compras, en la que una compra centralizada de productos farmacéuticos evita que los jefes de servicio vayan a comer con el visitador de turno y haga su límite de recetas y esto. Pero todo esto tiene que ser centralizado y generalizado. Pero la opinión es acabar con él. ¿Cuánto influía que te regalas un moligrafo con el visitador médico? Ella lo puede decir. La receta no sé mi la vez, y la gracia era que aumentaba, pero bueno, muchísimo solamente por un moli. Pero que ya, imagínate, si te pagan un congreso es kawai, ¿no? No, pero te llevan las vacaciones a tu familia, congreso, y saben lo que recetas, porque si no llegas a un mínimo de recetas, no tienes el viaje. Es como los bonos del supermercado, cuando no te dan el titecito para que... Es mucho menos, con el paso de los años, cada vez es menos. Pero bueno, sigue... Cada vez es menos, pero vamos, de todas maneras, a nivel del hospital, a lo mejor es más fácil de controlar. En ambulatorios, en centros de salud y tal, los representantes, los visitadores, vamos, tienen la entrada libre. Y además no se cortan ni un pelo, no esperan abajo a que acabe la consulta y salgan. Y incluso los médicos es que dan facilidades y dan prioridad. Tú dices, estamos en consulta y hasta tal hora no termina. Pero el médico, cuando ve que ya lleva a lo mejor diez minutos el representante esperando, bueno, anda, házmelo pasar, que es un momento. El momento, pues es una charla amistosa, una invitación a comer o a cenar, y luego viajes tienen todos los que quieran. Lo que pasa es que yo sí que he conocido gestores que se han empeñado y sí que se ha reducido. No de atención primaria, te hablo de hospitales en los que el visitador médico estaba en la puerta del quirófano. O sea, que no era ya que estuviera en el despacho del jefe de servicio. Es que tenía repartido entre el equipo quirúrgico que fuera y entonces en los hospitales, bueno, los equipos directivos cambian con frecuencia. Y yo sí que he conocido gente implicada. El general de nuestros días no, no está implicado. Que hay que acabar con ello, por supuesto. Yo me refería a que, bueno, a lo mejor es difícil controlar, pues eso, que a mí fuera de mi jornada alguien me invite a comer o de alguna forma me coma la cabeza. Pero claro, cuando los ves en mitad de su jornada, eso sí que me parece más fácil de controlar. No, en mitad de su jornada ni al final, porque tú no te puedes ir a comer porque eres el representante que no te va a pagar las vacaciones de tu familia. Pero que una vez que saliste de trabajar, pero cuando estás trabajando, o sea, si hay alguien en tu despacho que no es un paciente, que te toma nada de atención, eso sí que me parece muy fácil de... Hay medidas, pero bueno, es lo que dice Pilar, es que eso, como eso le interesa a todos los que participan de ello, entonces hay que entrar a saco. Hay que entrar desde arriba, en este caso no es de abajo arriba, es de arriba abajo. Pues entras con un colectivo muy difícil de tocar. Exacto. O sea, tú piensas que como todo en la administración hay unos colectivos muy complicados de tocar. Y el colectivo médico es uno de los, bueno, son colectivos que se protegen, que son muy difíciles de tocar. O sea, en el SESPA, cuando yo estaba en el principio había un problema, es que no debe haber ni RPT todavía. O sea, llevamos dos mil con transferencias que se hizo una consolidación y no hay RPT. O sea, nadie sabe los puestos de trabajo realmente que hacen públicos y tal, como debería haber o como hay en casi todas otras... No, pero pasa que el SESPA, como es personal estatutario, más que medirse por una RPT, tiene que medirse por una plantilla orgánica. Que está, pero ¿qué es lo que pasa? Que las convocatorias no son públicas, las convocatorias se dan sin convocatoria. Y es lo que te digo, al haber tantísimo porcentaje de personal temporal, toda la gente está por encima de la plantilla orgánica. Con lo cual, te publican la plantilla orgánica, que está vacía, te pueden decir, esta es la plantilla orgánica y estas son las plazas fijas. Pero el resto están por encima de la plantilla y eso no lo conoce nadie. ¿Se lo pidas o no se lo pidas? Porque ese es el margen de gestión que tienen, de mala gestión que tienen. Y ese es el margen de gestión que hay que mejorar. Hay que empezar convocando plazas, que la gente acceda a un puesto fijo, que la gente estabilice, que se pueda trasladar, que la gente de fuera pueda entrar, que la gente de dentro pueda crecer, en fin, darle vida a la administración. Voy a comentaros otro par de cosas que me parecen interesantes. El derecho a una muerte digna, un buen plan de cuidados paliativos, donde se reconozca el derecho a morir sin dolor y un registro de instrucciones previas y últimas voluntades, vinculante, esto ya está funcionando en otras comunidades y es muy interesante poder tenerlo, otra propuesta. ¿Hablas de autobás? No, hablo de cuidados paliativos. Hablo de que tú decidas, cuando estás en tu sano juicio, decir cómo en el momento en el que tú no te valgas por ti mismo, cómo quieres que te traten. ¿Incluida la eutanasia? No. Si quieres que te den fármacos para alargarte la vida, si quieres que no te los den, si quieres que te dejen morir, si quieres morir con dolor o sin dolor, que te den morfina hasta que tú no. Pero la eutanasia no existe, no está autorizada en España. Estamos hablando de cuidados paliativos y de que una persona... Porque en el momento en que decides si quieres medicamentos o no para alargar tu vida... Sí, pero no decides que te maten, que es diferente. Ya, ya, ya. Es una línea muy clara en la que quien no está de acuerdo con esto, se cree que te la saltas. Y entonces es el problema. Que digas, oye, yo he llegado a punto de tal, que no quiero nada más. Yo no quiero que me trates el cáncer, solo que me trates como morfina y ya está. Exactamente, o incluso en el momento que no sea de pendiente, no quiero tener pendiente a un, no sé, familiar, cuidadora, esta gente tan mayor que están con estos tratamientos. Primero costosos, están alargando una vida como un vegetal. Entonces que podamos tener la ocasión de dejar por escrito cuando estamos en nuestro sano juicio, nuestra voluntad de si en un momento llega, entonces que ese documento forme parte de nuestra historia clínica y sea vinculante al personal sanitario. Con lo cual, porque luego también está el personal sanitario con su ideología. El testamento vital esté por encima de la profesión de la vida. Una cosa básica como final y como principio, un portal de transparencia transversal, no solamente como auditoría de anticorrupción, sino como derecho que tenemos todos los ciudadanos de saber quién, cómo y en qué se gasta nuestro dinero, nuestros impuestos y el presupuesto público. ¿Son suficientes los hospitales que hay? ¿Suficientes para qué? Para la población de los hospitales. Esa pregunta se puede contestar desde muchos puntos de vista. Quiero decir que no es mejor la sanidad por hacer un hospital en cada pueblo. Nos la podemos permitir, porque si nos la podemos permitir, podemos tener la que tenemos y más. Si no nos la podemos permitir, tenemos que decidir entre todos en qué nos queremos gastar nuestro dinero. La pregunta sería si los hospitales que tenemos están funcionando, siquiera un 80% del rendimiento que pueden funcionar. Están funcionando. Tenemos otra propuesta que es unificar áreas, que no es cerrar hospitales, pero sí que es rentabilizar los recursos. No nos hace falta, no los hospitales, pero lo que sí que no nos hace falta es tener un equipo directivo completo en cada institución. Entonces, estamos hablando de una comunidad uniprovincial, donde los hospitales están separados en ocho áreas sanitarias ahora mismo, pero que es que algunas no tienen entidad propia. Sin embargo, sí que tienen. Ya se ha hecho un primer paso, que es el unir la primaria con la especializada. Y ahora, bueno, nosotros propondríamos la unión de áreas, dejar las ocho que están en cuatro. Utilizar los mismos recursos, pero no con tanto jefe. ¿Hay alguna postura referente a la interrupción del embarazo? ¿En Podemos? Sí, claro. ¿Cuál sería? Que sea, que lo cubra la seguridad social, que sea una prestación más dentro del sistema público. ¿Incondicional? ¿Acatada directamente a la decisión personal de la mujer? A ver, ahí no me quiero equivocar. Acatada por la mujer, con las tres reglas que tenemos, ¿no? No te voy a decir las semanas, no lo sé. O sea, que la ley de plazos que hay actual, ¿no? No, la que hay actual, no. La anterior. La anterior. Ya, la anterior. La anterior. Que no sé cuántas semanas son, la anterior. No, no, pero no modificaron nada, nada más que lo de las jóvenes. Lo de las jóvenes ahora. Sí, lo de las jóvenes. Una ley de plazos, pero financiada por la seguridad pública. No, no, una ley de supuestos. Gracias.